En Valladolid de abajo, frente a los caños del agua, habitaba un labrador de reconocida fama. Se llamaba Don Gabriel y su esposa Doña Juana. Y una hija que tenían, Antoñita se llamaba. Era rubia como el oro y como la nieve blanca, la cautivaron los moros, la cautivaron los moros en abril una mañana. El moro que la cautiva la guardaba en una sala, y allí oculta la venía, allí oculta la venía, días, noches y mañana. ¿Por qué lloras, Antoñita? Si a ti no te falta nada. Lloro porque siempre estoy, lloro porque siempre estoy en esta sala encerrada. Si por eso estás llorando, he de abrirte una ventana, liberar a los peregrinos, liberar a los peregrinos al pasar por la mañana. Vio pasar a un peregrino, y se asoma a la ventana, dime peregrino, ¿dónde paras? En Valladolid de abajo, frente a los caños del agua. Dime peregrino, dime, ¿tus padres cómo se llaman? Es mi padre don Gabel, es mi padre don Gabel, y mi madre doña Juana. Dime peregrino, dime peregrino pronto, si tienes alguna hermana. Tengo una hermana cautiva, tengo una hermana cautiva, cuanto viera por allá hablar. Mira, mira peregrino, mira, mira a mi alacara. Mira peregrino, mira, mira peregrino, mira que estás mirando a tu hermana. Mira peregrino, mira, mira que estás mirando a tu hermana. Muchísimas gracias y feliz Navidad.